Para las caminatas y caravanas, el Consejo Nacional Electoral aprobó un protocolo para la prevención de la COVID-19 que establece las medidas de bioseguridad que las organizaciones políticas deberán implementar en estos eventos, mientras que para difundir sus propuestas de campaña a través de los medios y vallas publicitarias. Las organizaciones políticas y sus candidatos o candidatas están impedidos de contratar publicidad por cuenta propia en los medios de comunicación y vallas publicitarias. Además, están totalmente prohibidos los mítines.